¿Quién me ha robado de estos mis ojos en la niña? ¿Quién me ha robado de estos mis ojos en la niña? Pila su agua, ya brilla y alza, no le da. Pila su agua, ya brilla y alza, no le da. ¿Quién me ha robado de este mi pecho, la calma? ¿Quién me ha robado de este mi pecho, la calma? La estoy buscando con el corazón herido, la estoy buscando con el corazón herido. Bien, estamos en la Plaza San Juan Bautista, haciendo canción con la señora El Sira y Ani. En esta tarde tan hermosa. ¿Quién me ha robado de este mi pecho? Estamos en la capital de Puerto Rico, San Juan Bautista. ¿Quién me ha robado de este mi pecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!